Neymar se retira de la selección de Brasil. ¿Qué sigue tras el llanto y la eliminación del Mundial de Qatar 2022? La historia de amor entre Neymar Jr. y la selección de Brasil pudiera no tener un futuro tras la eliminación en los cuartos de final del Mundial de Qatar. El mayor objetivo tanto del futbolista como de su equipo era poder conseguir la sexta Copa del Mundo en la historia para su país. Pero la pronta eliminación en la ronda de los ocho mejores pudiera cambiar su destino dentro de la verde amarela. En los 90 minutos reglamentarios no lograron descifrar el cerrojo balcánico y en el borde del primer tiempo extra solo una genialidad de su propia autoría puso pie y medio de Brasil en la siguiente instancia. Bien, con esta anotación en su partido número 13 de citas mundiales alcanzó la mítica cifra de 77 celebraciones igualando en el primer lugar a nada menos que a Pelé como el máximo anotador de la selección de Brasil en la historia. Hasta el momento no ha sido confirmado algún retiro, sin embargo en el 2021 en una entrevista a Danz llegó a comentar que Qatar 2022 sería su último Mundial. Estas son sus palabras textuales en aquella ocasión. Pienso que es mi última Copa, lo veo así porque no sé si tendré la suficiente fuerza mental para seguir lidiando con el fútbol, comentó en su momento. En una de sus redes sociales publicó esas palabras, estoy destruido psicológicamente luego de haber sido eliminado del Mundial. Un momento tierno que vivió Neymar fue cuando Leo Pérezid, el hijo del futbolista de la selección croata Iván Pérezid, consuela a Neymar tras la eliminación de Brasil. Muchos de sus excompañeros de los clubes donde ha estado y de futbolistas brasileros se han conmovido por lo que está sintiendo y viviendo y han enviado sus mensajes de apoyo a Neymar. ¿Tendrá Neymar alguna razón para no participar más en un Mundial por los antecedentes que han transcurrido durante su carrera deportiva? Desde el 2010 con Santos de Brasil, un equipo temerario y donde a sus 17 años los brasileros pensaron que Neymar participaría en el Mundial de Sudáfrica, pero no fue así, quedó por fuera de la convocatoria. En el 2014 en el Mundial celebrado en su país luego de una lesión sufrida, la cual aún está en dudas si fue cierta por ciertos videos publicados y donde luego su selección perdió 7 a 1 frente a Alemania, derrota por la cual se ha considerado como vergonzosa según los brasileros porque fueron derrotados en su propio patio. Luego en el Mundial de Rusia en el 2018, Brasil llegó hasta cuartos de final y Neymar fue fuertemente criticado y más que en las redes sociales lo trataban de teatrero en el campo por sus innumerables caídas fingidas. Tanto es así que se inició el hashtag Neymar Charlie, luego continuó con su selección en la Copa América pero se lesionó nuevamente y Brasil levantó la copa pero en su ausencia. Y ahora en Qatar tampoco Neymar y su selección lograron llegar al menos a una final. Ahora nos haremos la gran pregunta, ¿Neymar Jr. jugará un próximo Mundial a los 34 años? Aún no hay una pronunciación oficial por parte del jugador, ¿será que sí o será que no? En el 2026 lo sabremos. Apoya a los pequeños canales Amigos de la Tocata.